Para empezar la sintonía, lo primero es hacer el disco maestro o máster. Este disco está hecho de aluminio y será el núcleo del máster. Al principio, la superficie tiene una textura granulosa, pero se lija y se pule para dejarla lisa. Se colocan los discos de aluminio sobre una cinta transportadora y se llevan hacia un aparato que les aplicará una capa de laca. El disco entra en la cortina de pintura. Una laca de nitrocelulosa cae de una abertura fina y larga, formando un velo o cortina. El disco pasa por la cortina y recibe la capa de laca. Unos rodillos con rasquetas eliminan el sobrante. Esa laca se reutilizará. La laca empieza a secarse inmediatamente. Los disolventes se evaporan y la capa se endurece, formando un acabado similar al del esmalte de uñas. En esta zona de inspección, los operarios examinan todos los discos lacados en busca de golpes, polvo o agujeros. No se tolera ni la más mínima imperfección. Por eso el índice de rechazo es alto, sobre el 50%. Los discos rechazados se reciclan. Los masters buenos se cantean con un borde de plástico. Eso impedirá que se rocen cuando se apilen y se dañe el acabado. A continuación, se coloca el disco sobre una perforadora hidráulica que hace un agujero en el centro. Después se coloca sobre un mandril. Un brazo robótico desliza un anillo de plástico por el mandril, depositándolo alrededor del agujero central del disco. Al igual que el borde de plástico, el anillo también sirve para separar los discos. Los masters ya están preparados para viajar al estudio. El disco lacado está a punto de ser grabado. El ingeniero lo coloca en la máquina de grabación llamada torno. Retira la protección del borde. Y coloca un tubo de vacío en el centro, que succiona la parte inferior del disco y lo sujeta. El ingeniero mueve la cortadora y un microscopio sobre el disco. Baja la cortadora sobre el borde exterior del disco y hace un corte de prueba. Coloca un microscopio justo sobre la ranura de prueba y la observa. Realiza ajustes en el corte y ya está listo para grabar. El torno corta el surco de entrada y comienza la música. La cortadora con punta de zafiro graba el sonido en el disco. De principio a fin, la grabación será un surco continuo. Un ordenador controla el corte y ajusta el espacio entre los surcos si es necesario. Una pequeña aspiradora se lleva a los residuos a medida que la cortadora hace los surcos. Algunas personas creen que el vinilo produce un sonido más cálido y tiene más profundidad que las grabaciones digitales. Crear un disco analógico puede ser un reto. Para producir los bajos, la cortadora tiene que hacer surcos grandes y amplios que ocupan mucho espacio. Y aunque los surcos pueden tocarse, no pueden cruzarse. Al final de la grabación, la cortadora se levanta y el disco maestro ya está listo para la inspección. Si es aceptable, el ingeniero coloca una plataforma estabilizadora sobre él y graba un número de serie único sobre el lacado. Pronto, este disco maestro dejará huella. Pronto, este disco maestro ya está listo para la inspección.